El fiscal Juan Manuel Herrera Campos confirmó que ya está en prisión el asesino de una mujer en la colonia Cumbres, tras señalar que el pasado 30 de agosto se le vinculó a proceso por el feminicidio. El hombre fue enviado al reclusorio de Coben, donde permanecerá por tiempo indefinido. Las investigaciones arrojaron que el imputado trabajaba de albañil en casa de la mujer y el día de los hechos fue a atacarla buscando dinero para comprar más droga. Decidió ir a casa de la víctima, la cual, al detectar la presencia de esta y aunado a que lo conocía, lo invitó a tomar un vaso de agua en su predio, siendo el que ingresó el antes citado. Diez minutos después de haber consumido el agua, el hoy imputado se acercó a la víctima, quien sujetó y con el cúter le causó un corte en el cuello y luego se le clavó en el pecho causándole la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!